En la ciudad de Coyhaique se dieron cita a autoridades regionales y expertos para analizar las iniciativas y progresos en materia de androenergética y su puesta en valor para la innovación y el emprendimiento en la región de Aysén. Un exitoso seminario en el cual se dio cuenta de los progresos y avances en el uso de la biomasa forestal como fuente energética y diferentes iniciativas para la puesta en valor de este biocombustible, instancia en la que expusieron destacados expertos e investigadores nacionales e internacionales. Bajo la premisa avance en el uso de la biomasa forestal como fuente de energía en la Patagonia en la ruta hacia su valorización, el evento contó con la presencia del director ejecutivo del Instituto Forestal Infor Fernando Roselot, la intendenta de la región de Aysén Karina Acevedo, el gobernador provincial de Coyhaique Cristian López y los seremis de Agricultura y Energía de la región de los Ríos Horacio Velásquez y Juan Antonio Vígit. La intendenta de la región de Aysén Karina Acevedo destacó el rol del Infor y valoró la instancia para la región de Aysén. Este seminario nos abre tremendas puertas para poder hablar con nuestros productores, poder conversar e instalar temas que hoy día no se están viendo con respecto al bosque o a la biomasa. A través de la investigación, de la experimentación, del desarrollo que ha ido de todo lo que ha ido desarrollando el Infor en la región de Aysén, nos va permitiendo abrir puertas y nos va permitiendo no solamente apoyar el desarrollo en sí en la región, sino también al emprendimiento, a nuestros productores, a nuestro entorno, a nuestro ambiente y a generar un producto distinto que hoy día no estamos viendo. Este seminario le ha puesto en valor al bosque, le ha puesto en valor a la biomasa y colabora sobre todo a las familias productoras de nuestros campos que por año han vivido solamente el bosque con una forma particular de ocuparla. Hoy día estamos como en general, como ministerio en sí, a través del Infor, la investigación, dando alternativas de trabajo y colaborando con la familia campesina para poder aportar de una forma distinta y trabajar el campo de una forma distinta. Por su parte, el director ejecutivo de Infor, Fernando Roselot, recordó que su institución ha estado trabajando conjuntamente con los ministerios de Agricultura, Medio Ambiente y Energía, puntualizando que el énfasis es darle innovación e investigación al tema de la leña y la biomasa para mejorar en forma sustentable el manejo de nuestros bosques. Y con el Ministerio de Agricultura, nosotros lo que hacemos es darle innovación e investigación a estos temas. Hay que mejorar la calidad de la leña, hay que mejorar la calidad de los combustibles. Aquí tenemos un potencial en esta zona maravillosa con la cantidad de plantaciones que hay de Pino Ponderosa, también bosque nativo, y lo dijo la Intendenta. Mejorar en forma sustentable el manejo de nuestro bosque nativo para lograr una mejor calidad para las personas. El seminario se desarrolló en tres bloques, los cuales abordaron diferentes temáticas como avance de la adentroenergía, emprendimientos regionales con biomasa forestal y bases para negocio en biomasa forestal. Y tuvo a expositores como Roberto Antonio García, socio fundador de Factor Verde, quien habló de la logística y evolución económica de los bosques de la comuna de Coyhaique. Sí, realmente es un tema que no se ha debatido mucho, pero es importantísimo transmitir a la gente las ventajas socioeconómicas que tiene para la población el desarrollo de la bioenergía, como fuente de energía renovable. Además, el experto español se mostró impresionado por el trabajo que realiza Infore la investigación y la promoción que desarrolla. Es un organismo al que yo sigo y con el cual trabajo desde hace cuatro años y me encanta la capacitación que tiene su personal, me encanta la vinculación que tiene su personal con todo el medio, con los recursos, creo que tienen un conocimiento extraordinario de la situación forestal del país y creo que tienen en sus manos las herramientas para poder desarrollar un sector de bioenergía muy, muy potente en Chile. En tanto, el gerente de Infore Patagonia, Víctor Barrera, abordó las principales conclusiones del seminario cuya temática cobra gran importancia en la zona, en donde Coyhaique, lamentablemente, es una de las ciudades más contaminadas de Chile. En esa línea, comentó los principales resultados del proyecto FIC, Herramienta Sustentable para Negocios en Biomasa Forestal, ejecutado por Infore. Al respecto, destacó que el desarrollo de la energía en base a biomasa permite la estabilidad poblacional en la zona rural al crear empleo en el campo. Cuando hablamos de biomasa forestal, estamos hablando de astillas, estamos hablando de cerrín, estamos hablando de madera cerrada, estamos hablando de leña. Es un conjunto, la biomasa es un conjunto, un todo. Y de este punto de vista, la conclusión principal que se sale del seminario y la reunión de hoy también es la asociatividad. La asociatividad es fundamental para tocar puertas, para poder llegar al gobierno, para poder llegar a las autoridades, para poder llegar en forma mancomunada y desarrollar un bien común. Y creo que, insisto, el rubro forestal es un rubro potente en la región, el cual debemos desarrollarlo, seguirlos fortaleciendo y eso es tarea de todos. En la plataforma biomasa isen.infore.cl se encuentra información energética de volúmenes de las principales especies de la comuna, así como una calculadora de conversión y mapas interactivos, herramientas necesarias para poder direccionar hacia un modelo de gestión forestal. Visite nuestro sitio web www.infore.cl y suscríbase a nuestro canal a través de YouTube. ¡Gracias!